Por su parte, Daniela Ospina será otra de las participantes que hará presencia en el certamen regional por un cupo a la selección Tuluá para juegos departamentales. La tecondista a base de entrenamientos fuertes y con trabajos a doble jornada en Semana Santa, se alista para alcanzar la meta principal en el torneo y ser superior a sus rivales. Pues bien, yo creo que me va a ir bien con todo el esfuerzo que he hecho y con todas las prácticas que he llevado hasta ahora. La deportista viene en recuperación de una lesión. Es una desventaja para ella porque no pudo hacer combates amistosos y tampoco fogueos para saber en qué debe mejorar. El amor y la pasión por lo que hace es la clave para el éxito y una virtud importante para destacarse en el deporte, lo que va de la mano con Daniela Ospina. A mí, primero que todo, lo más importante es que me gusta el tecondo y pues siempre soy como muy recontinua, no sé cómo se dice, continua para constante eso, muy constante para con todos los entrenos y todo eso. Yo creo que esa sería mi mayor fortaleza. La participante del campeonato regional está convencida de que el proceso que lleva con su entrenador y cada trabajo que hace en su día a día dará los resultados positivos que esperan obtener. La participante del campeonato regional está convencida de que el proceso que lleva con su entrenador y cada trabajo que lleva con su entrenador y cada trabajo que lleva con su entrenador y cada trabajo que lleva con su entrenador.